¡Hey! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un videazo, un top buenardo, un top que se llaman a meterle todos sus ahorros al juego, al menos lo hagan de una manera que valga la pena, en skins buenardas. Y si gente, como ya habrán leído en el título, les traigo cuáles son las mejores 10 skins de Halloween. Para ello, tomé en cuenta las skins que han salido durante los eventos de Fortnite Mers, o creo que en español se llama pesadillas, algo así, y también a mediados de los meses de octubre, así como las skins que se han filtrado hasta ahora. ¡Ojo! Todo esto es bajo mi punto de vista y vuelvo a repetirlo según lo que yo pienso y conforme a mis gustos, para que luego no anden diciendo ¡Tremenda cagada de skin! ¿Qué has puesto en el top 5, eh? Yo tengo el Skull Trooper arcoiris y es mil veces mejor. No, gente. Si ustedes quieren poner su top en los comentarios, son completamente bienvenidos y pues le estaré dando un corazón a los que más me gusten o más me convenzan. Lo que también es bienvenido es que usen el código GORILA SOVIETICO en la tienda cuando compren estas skins o las que salgan en un futuro. Ya saben que nos pueden mandar foto a Twitter y nosotros les estaremos dando un bonito fab y un retweet. Sé que desde que subí mi último video al canal ha llegado muchísima gente y no han de tener ni idea de quién soy. Y pues nada, soy Luigi. He subido videos desde que inició el canal, pero pues la escuela me bombardea trabajos, tareas y exámenes y por eso subo uno como cada seis meses. Y ala, ya está. Vamos con el top. Comenzamos con el top 10 y tenemos a la mítica GOLD TROOPER. A la chica zombie como ustedes la conozcan. Es una skin sencillita, la verdad, pero su diseño es bueno, no el mejor, pero ahora que le añadieron dos estilos más, claro, uno es OG y pues si no la compraste en 2017, pues F en el chat, que ya no lo podrás conseguir nunca más. Pues estos dos estilos hace que valga aún más la pena. En mi opinión, el estilo de zombie real, el que sí es un zombie y no es una pintura, es el mejor. Tal vez está un poco sobrevalorada la skin únicamente por su rareza y es que a menos de que vivas debajo de una piedra, sabrás que salió por última vez, como ya lo dije, en octubre del año 2017. Pero está confirmado a un 90% o incluso me arriesgaría a decir un 100% de que regresará este Halloween. Y si tengo que apostar por una fecha, diría que el 29 de octubre, fecha en la que inicia el nuevo Fortnite. Pasamos al top 9 y tenemos al skin Disparo Mortal, una skin reactiva que vale 2000 V-Box y esta skin salió por primera vez en el evento de Fortnite Mers de 2018. Y si no me equivoco, fue la primera skin que cambiaba a lo largo de la partida, como ya dije, una skin reactiva. Su estilo final, el estilo zombie en llamas verdes con piel azul, se ve tremendo, pero su fase inicial se ve, bajo mi punto de vista, muy muy simple. Y pues en realidad pudo haber sido fácilmente una skin épica, una skin de 1500 V-Box. Y su backlink o mochila, pues la verdad no es nada del otro mundo, ya que tenemos dos más que son muy parecidas. Las cuales son el pequeño Kevin, la que te daban por ver el evento, creo, si no me equivoco, de la explosión del cubo en la temporada 6 y la que salió hace poco en el pack de Dark Reflections. En el top 8 encontramos a la skin Delirio. Es una skin que para el momento en el que estoy grabando este video, se encuentra en la tienda con un valor de 1500 V-Box. Su aspecto me recuerda muchísimo al Raven, combinado con la skin de Krampus, esta que salió en Navidad. Y pues, es una gran skin, un muy buen diseño, pero lo que más destaca es su mochila. Fácilmente podría decir que se encuentra en mis 5 mochilas favoritas. Y es que es un backlink totalmente innovador y que por la paleta de colores que utiliza Fortnite en otras skins, puede sacar muchísimos combos tremendamente buen árbol. Para el top 7 tenemos 3 skins y es que si quieres una, a fuerza tienes que comprar las otras dos. Este es el pack que salió hace como 3 días, si no me equivoco, el pack Reconing. Y este te incluye 3 skins, Willow, Katrina y Creo, si no me falla la memoria y la traducción, la última skin se llama Luz Nocturna, que es el Skull Trooper morado, pero para la gente que no lo tiene. O sea, todas esas 3 skins te salen al precio de una. Creo que sale a 340 pesos mexicanos y son skins con un diseño bastante creativo en lo personal. Y pues nada, lo que más me gusta de este pack es la skin de Willow. Y lo más seguro es que una vez que se vayan de la tienda, no regresen jamás. En el top 6 tenemos al Devorador, una skin filtrada y que actualmente, vuelvo a repetir, en el momento que estoy grabando este video, no la han introducido al juego. Tiene un aspecto muy bizarro, digno de Halloween, y lo que me podría echar para atrás a la hora de comprar este skin es que es muy robusta y por lo mismo se ve un poco enana, no sé, se ve bastante extraña, pero sus colores y el concepto son muy buenos. Su mochila es para mí lo mejor y lo más cagado, porque, dude, son 3 ranitas. Díganme ustedes quién no querría tener 3 ranitas en su locker. Llegamos al top 5 y tenemos a la skin Azote. Este skin no tiene una paleta de colores muy variada, literalmente es gris y verde, pero tiene un aspecto terrorífico y por la parte de atrás, que es lo que siempre vemos, se ve clean, se ve limpia, e incluso sin mochila se ve bastante bien. Su backblink es un poco extraño, es como un kit de alquimia o algo así. Y nada, por el hecho de ser completamente gris, el encontrar un combo es bastante fácil. Pasamos al top 4 y tenemos la skin Dino Operaciones Especiales Oscura. Ya sé, tiene el nombre más largo de todo el maldito juego. Yo me quedé loquísimo cuando lo leí. Y este skin es un repollo, no nos vamos a mentir. Es un reciclado tremendo del skin Dino Operaciones. Este, la tipa disfrazada de tricera tops roja, vamos, la que todos conocemos. Pero, dude, ¿a quién demonios no le gusta un skin de rareza oscura, de rareza dark, con los efectos de Kevin? En fin, aparte de eso, ya tenemos demasiados backblinks morados, con lo que nuevamente sacar combos será demasiado easy. Aparte de todo esto, tiene dos estilos. Uno más oscuro, uno que es así moradito, rosado. Que, mira, si me pongo a pensar en un combo fácil, tenemos el escudo de la dama roja oscura. Y también tenemos las alas del Love Ranger caído. O sea, es demasiado fácil. Y el otro estilo es un poco más blanco, si no me equivoco, es blanco con morado y gris. Lo estoy viendo aquí y efectivamente es así. Y ya también tenemos alas y tenemos de todo, güey. Es muy fácil sacar el combo y es un skin que se ve bastante bien, delgada, no abarca mucha pantalla. Muy, muy bien. Aparte de todo esto, o sea, tiene un backblink que está retierno y también está medio terrorífico. Así que ahí lo dejo, una skin que definitivamente deben de tener en su locker. En el top 3 se encuentra el agente del caos. Nuevamente, una skin que salió hace muy poco, es demasiado delgada, más de lo normal. Lo que hace que dentro de la partida se vea bastante bien. Nuevamente, los de Epic no se rompieron la cabeza a la hora de ponerle color y se fueron por el clásico rojo y negro. Unos colores y una combinación ya muy bien conocida por los jugadores. También ya es como la quinta skin con traje, pero siempre este tipo de skins no decepciona. Como ya dije, su apariencia en game es re buena y su rostro está muy chido. Tiene una máscara de gas con ojos de mosca y también tiene un estilo adicional en el que se quita la máscara y en vez de cara tiene un líquido negro que flota. No sé, muy raro y creepy el asunto. Saltamos al top 2 y nos encontramos con una de mis skins favoritas y es Aracne. Regresamos al rojo y al negro, pero ahora con unos toques grises y blancos que hacen que el skin sea aún más perfecta. Los pequeños detalles que tiene en la ropa y el cambio de tonalidad en su cabello hacen que sea un skin que destaca. Vale completamente la pena pagar 2000 V-Box por ella. Sin backblank se ve bien, pero ya con un escudito rojo o un escudito negro o una capa oscura. Buah chaval, tremendo combo. Y ya si estás un poco tocado de la cabeza, pues tienes unas buenas vistas traseras. Y finalmente llegamos al top 1. Lo único que hace que este skin sea mejor que el anterior es su precio. El precio más barato que puede tener un skin, 800 pavos. Sí gente, hablo de la conejita lunar y si comparamos esta con el top 2, sus colores son completamente diferentes. Aracne tiene colores oscuros, apagados y esta combina todos los malditos colores del universo. Tiene a todo el arco iris ahí metido. Así que como pues para temporadas la puedes usar en Halloween, la puedes usar en Navidad por las luces que tiene. Y en Pascua también, porque pues tiene una máscara de conejo. Y la verdad tiene una infinidad de combos y su apariencia es muy buena. Eso sí, si lo tuyo es usar capas, este skin no es para ti. Porque debido a la cola de conejo, esta naranja que tiene atrás, al usar una capa se crea un bulto bastante extraño. Que hace que se vea muy rara. Pero créeme, una capa no es necesaria para poder disfrutar de este skin. Mi recomendación personal es usar este skin con la mochila de la líder del equipo terrorífico, vaya, el oso verde, junto al pico del slurk y el camuflaje magma. Tremendo combo, brother. Así que nada, espero que les haya encantado este video. Espero que me dejen sus tops también de mejores skins halloweenescas en los comentarios. Adiós, y nada, recuerden usar el código gorilasoviético y nos vemos hasta la próxima. Adiós.